Pues Vicky, la denuncia tiene que ver con un presunto caso de negligencia en el Hospital San Vicente de Paul, esto en la ciudad de Palmira, en la atención de un paciente que ingresó por la zona de urgencias padeciendo de un derrame cerebral. Hay que señalar que este paciente falleció, es identificado o fue identificado como Walter Bejarano y es el padre de nuestro compañero de Noticias RCN y NTN24, Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en la FM, lamentamos el fallecimiento de su padre y cuéntanos qué fue lo que sucedió allí en el Hospital San Vicente de Paul de Palmira. Gracias, Eslobodan. El domingo 29 de mayo de este año, Walter se encontraba realizando una presentación artística en el Bosque Municipal de Palmira, donde comienza a sentir los síntomas típicos de un derrame cerebral o accidente cardiovascular. Mi padre es trasladado por un grupo de amigos de urgencia al Hospital San Vicente de Paul de Palmira, donde ingresa, según bitácora de portería de urgencias, a las 6.20 pm de ese domingo 29 de mayo. El médico de turno, doctor Luis Fernando Montealegre, no atiende a mi padre ni siquiera para clasificarlo, pues adujo que estaba ocupado con otro paciente que evidentemente no presentaba las complicaciones de Walter Bejarano. A pesar de que la misma paciente que estaba siendo atendida por el doctor Luis Fernando Montealegre le pide que atienda a mi padre, el médico rehúsa hacerlo en esta ocasión y en muchas más a pesar de los ruegos de los amigos de mi padre. Mientras Walter Bejarano espera a que lo atiendan, el doctor Montealegre se dedica a llenar papeles a pocos metros de él. La primera negligencia que comete el médico Montealegre es que no realiza el llamado triage para clasificarlo, incluso conociendo que los síntomas eran de un accidente cerebrovascular y que había que actuar lo más pronto posible. Juan Carlos, pues para este caso tratamos de contactar al director de la clínica San Vicente de Paul de Palmira, al doctor Harold Rodríguez. Fue imposible, también logramos contactar pues para que estuviera en vivo al aire al doctor Manuel Humberto León, director científico del hospital, también fue imposible. Ingrid Tobar, nuestra corresponsal de la FM en Cali, pues logró hace algunas horas contactar al doctor León y esto fue lo que nos dijo sobre el caso de su padre, el señor Walter Bejarano. Nosotros normalmente los pacientes que llegan al hospital entran por un filtro, que es el triage, pero en el caso del paciente, él no llega por el filtro, sino él pasa directamente al servicio de urgencias. ¿Por qué? Por las características clínicas del paciente. Él llega con un cuadro de hemiparecia, es decir, de un lado el cuerpo paralizado y esa hemiparecia hace que el paciente entre inmediatamente al servicio de urgencias. Allí lo ve inmediatamente el médico en cuenta que tiene una crisis hipertensiva y que se está instaurando un cuadro de un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular. Inmediatamente le da manejo para su crisis hipertensiva, como lo demanda la guía, que son unos medicamentos anti-hipertensivos para, de manera sublingual, y se le colocan unas ampollas de un medicamento también para intramuscular. Una vez se estabiliza el paciente, se comenta con la EPS de él, Selva Salud, se comenta, la EPS nos dice que espere para remitirlo, porque ya con ese cuadro instalado, un cuadro neurológico claramente definido, lo que hay que hacer es definir qué tipo de ACV es, si es hemorrágico o si por el contrario es isquémico, porque de ahí es donde surge la parte más importante para determinar el manejo. Se comenta con Selva Salud y Selva Salud nos informa que se trata de un paciente que, de acuerdo a la cobertura del régimen subsidiado, está por fuera del pozo. Por lo tanto, se debe comentar con el CUDE, que es el Centro Regulador de Urgencias de la Gobernación del Valle. Se comenta y el CUDE nos da código y lo remitimos de manera inmediata al Hospital Universitario del Valle en la ciudad de Cali. Juan Carlos, esa es la respuesta de la clínica y como usted escucha, según ellos, si hubo una atención prioritaria. Mi padre fue acompañado durante todo el tiempo por cinco y hasta seis personas, seis acompañantes, amigos de él. Entre ellos, un influyente y alto funcionario de la Gobernación del Valle, su secretario de vivienda, el doctor Miguel Ángel Velásquez. Todos estos testigos están dispuestos a presentar su declaración bajo juramento que en ningún momento ningún médico del Hospital San Vicente de Paul atendió al señor Walter Bejarano, a mi padre. Juan Carlos, quiero que escuche la respuesta del director científico del Hospital San Vicente de Paul de Palmira sobre lo que usted denunció también es que le condicionaron a su padre la atención a tener un documento de identificación, a tener su cédula. Esto dijo el doctor León. El paciente ingresa a las seis y diecisiete de acuerdo a la nota que coloca el médico tratante, el doctor Monteregri en la historia clínica. Se factura a las seis y cuarenta y uno. Quiere decir que el paciente entró sin facturar, o sea, entró de una vez y se hizo toda la atención clínica y luego el médico solicita el documento de identidad porque es un requisito para abrir la historia clínica para documentar ya la atención que el médico había realizado. Pues ahí, Juan Carlos, en esta respuesta el doctor León, el director científico del Hospital San Vicente de Paul de Palmira, también justifica de que no se le condicionó la atención a su padre antes de que presentara un documento de identidad. Eso no es verdad. Realmente lo que está haciendo el doctor León es tratando de acomodar los hechos y tratando de justificar la primera negligencia que fue que no se le valoró el llamado triage y segundo, no se le brindó ninguna atención porque en ningún momento ningún médico del Hospital San Vicente de Paul vio a mi padre Walter Bejarano. Pues finalmente, Juan Carlos, tengo que decirle que internamente hablamos con el doctor Alejandro Nieto, él es el secretario de Salud del Departamento del Valle, pues se comprometió a hacerle seguimiento a las investigaciones sobre el caso de su padre y sobre lo que sucedió allá en el Hospital San Vicente de Paul y pues reiteramos que lastimosamente no pudimos hablar con algún vocero al aire en esta entrevista en vivo, ni con el vocero del hospital, el director científico, ni tampoco con el gerente de este hospital. Realmente es lamentable que ni el director del hospital San Vicente de Paul ni el director científico hayan tenido la cordialidad y en cierta manera la valentía de responder al aire esta denuncia que yo estoy haciendo. Pues Juan Carlos, gracias por estar con nosotros nuevamente y ojalá se esclarezca el fallecimiento de su padre. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hacer esta denuncia. Muy amables.